Bueno, a lo mejor eso cambia, ¿no? Bueno, primero que todo, quería agradecerle a todo el mundo, dar las gracias, porque es muy importante para mí, obviamente. Tan importante que llevaba yo unos cuantos días soñando con el concurso. Y quería darle las gracias a Pepe porque justo antes de salir, le digo, bueno, pues vamos a ello, y me dice, a disfrutar. Y digo, la verdad que entre todos los nervios y toda la responsabilidad y todo el respeto, creo que algunas veces eso se olvida. Gracias, Pepe, por recordármelo, porque he disfrutado muchísimo esta noche, de verdad, muchísimas gracias. Un pedazo de público, las personas que organizan el concurso igualmente, muchísimas gracias a todos ellos. Muchas gracias también, obviamente, al jurado que ha decidido que yo esta noche me vaya para Huerva con la silla de oro. Y nada, que me estáis pidiendo un fandango, pero yo voy a hacer un cante que para mí es muy especial, porque bueno, siempre que lo canto se lo dedico a mi tierra. Tuve la ocasión de cantarlo también en la prueba selectiva, pero porque me dio muchas ganas de cantar ese cante en el momento. Así que esta noche la voy a volver a interpretar. Y va para todos ustedes y muchísimas gracias. Unas colombianas. Unas colombianas. Unas colombianas. ¡Uy! Unas colombianas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!